¿Sabías que? Hoy te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con las marimpas, nos regocijamos porque estás aquí. Hace tanto tiempo que deseamos, volver a tenerte entre nosotros, Vicente y Juan Pablo que tenemos, una amigunia en nuestras vidas. Hoy te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con las marimpas, nos regocijamos porque estás aquí. Tu gran peregrino de la paz, tu gran mensajero del amor, ruega porque en esta Nicaragua, reine la hermandad en el corazón. Hoy te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con las marimpas, nos regocijamos porque estás aquí. Siempre ha sido el cardenal Miguel, un refugio para nuestras penas, y hoy te agradecemos, Santo Padre, porque nuestras vidas más esplenas. Hoy te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con las marimpas, nos regocijamos porque estás aquí. Junto a los obispos y al clero, este pueblo le reza María, que su hijo hecho eucaristía, no transforme y cambie día a día. Hoy te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con las marimpas, nos regocijamos porque estás aquí. Hoy te recibimos, Juan Pablo II, hoy te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con las marimpas, nos regociamos porque estás aquí. Hoy te recibimos, Juan Pablo II, hoy te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo mariano, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con las marimpas, nos regociamos porque estás aquí. Juan Pablo II, hoy te recibimos, Juan Pablo II, hoy te recibimos, Juan Pablo II, tu pueblo cristiano, con flores y rosas y con las marimpas, nos regociamos porque estás aquí.